Hola mis queridos cerdos infernales, soy el conde de la luna roja, y en esta ocasión les traje la parte 14, 13 y 12 de este cómic. Como saben, esas son de las penúltimas partes que le van a salir. Mañana posiblemente suba el capítulo final, pero por favor les pido que me apoyen con una suscripción, ya que eso me ayudaría mucho. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos con el inicio del fin de esta historia. Ella me encerró aquí. George, ¿puedes oírme? Siempre pude oírte. No estoy sordo, tú hablas todo el tiempo. Ya veo, escucha, puedo ayudarte a salir de aquí. ¿Qué? ¿De verdad puedes sacarme de aquí? Señor dinosaurio, ¿cuál es el plan? Mi vida depende de esto. Mientras tanto... Oh, Susie... De verdad, me estoy esforzando mucho. Pero George, no parece superar este asunto. ¿Qué hago? Tuve que encerrarlo. No tenía opción. Es un ingrato. Un grato ingrato. Pero lo amó mucho. Al fin regresaste, hermana. Te traje la comidita. Tocino. Hijo. Yo sé de dónde viene el tocino. Peppa, tú dijiste que serías como una madre para mí. Que serías una buena madre. Y una buena madre no encerraría a su hijo. ¿Cumplirías tu palabra? ¿O acaso te olvidaste de los más maltratos que sufríamos? ¿Susie querría esto? Dime. ¿De verdad serías como nuestros padres? ¿Serías ese tipo de escoria? ¿O eres una hipócrita? Peppa, eres muy fácil de manipular. ¿Susie? No es muy bonito, George. Es una agradable escena familiar. Sí, es bonito. Rico. Me siento asqueado. Comí tu tocino, George. Se muerté. ¿Ves? Es algo muy delicioso. Además, el tocino tiene componentes muy nutritivos. Es bueno para ti. En mi caso. No. 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 Un cerdo comete canibalismo... ¿Habría consecuencias? ¿Qué pasaría exactamente? Escuché un rumor, dicen que los dioses te castigan si cometes tal atrocidad, te convierten en un monstruo deforme. Susie, al fin estamos juntos, nos hemos vuelto una. Es una sensación tan placentera, es un sueño hecho realidad, se siente grandioso. Puedo sentir tus tripas dentro de mí. ¿Acaso así es como se siente el amor verdadero? ¿Esta es la forma correcta de amar? ¡Qué hermosa vista! Oh Susie, esto es tan romántico. La metamorfosis es un sufrimiento, pero un sufrimiento muy placentero. Es como volver a nacer. Susie, te quiero. El amor te hace fuerte, vence al odio. Nuestro amor llegó a ser tan grande que nos hemos vuelto poderosas. Eres tan bella. Yo no era nada ante tu belleza. Eras mi musa, mi fe infateo. Ante ti, yo no era nada. Ahora, a decir verdad, te envidiaba un poco. Pero eso no importa ahora. Ahora, mi amor puede destruir el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.